Tu te alejaste sin pensar que aquí estaba tu lugar y te fuiste del hogar Sé que has llegado a razonar, yo te ofrezco regresar y volvamos a amar No temas, no habrá recores, hay que olvidar los errores No busques otros amores, tengo sobradas razones Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí cerca de mí por siempre Vuelve conmigo amor, tengo deseos de ti y ser así por siempre Sé que has llegado a razonar, yo te ofrezco regresar y volvamos a amar No temas, no habrá recores, hay que olvidar los errores No busques otros amores, tengo sobradas razones Vuelve conmigo amor, vuelve conmigo amor, tengo deseos de ti y ser así por siempre Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Nadie ocupa tu lugar, ya es tiempo de regresar Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Siento que estás en mis brazos, amor volvamos a amarnos Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre No temas, no habrá recores, hay que olvidar los errores Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Contigo aprendí que el amor, contigo aprendí que el amor tiene que ser compartido Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Te alejarte aquí por siempre Te alejaste sin pensar que aquí estaba tu lugar Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre Y ser así por siempre quiero tenerte Vuelve conmigo amor, quiero tenerte aquí por siempre